Muy buenas noches. Hola. Muchas gracias. Buenas noches, señoras y señores de la Noche Sensacional. Esta noche hemos querido regalar a la Noche Sensacional un dúo musical. Vamos a hacer un dúo musical. Sí, la verdad es que como somos muy tímidos, hubiéramos querido estar en el grupo Los Sabandeños o en Los Parramboleros para pasar desapercibidos. Además tiene una ventaja, porque si trabajas con un grupo de esos, un día no vas a trabajar, no pasa nada, pues no lo nota nadie. No se entera nadie. Pero nos dijeron que no, que ellos ya eran muchos y que nosotros éramos solo dos, que hiciéramos un dúo, como los pecos. Sí, pero como somos menos, en vez de los pecos nos hemos puesto los pocos. Porque solo somos él y yo. Claro, a una sabiendas de que hacer un dúo es muy difícil. Hombre, sobre todo porque somos españoles. ¿Qué tiene que ver? Hombre, pues si fuésemos cubanos sería más fácil. Un dúo cubano es lo que queda de la Orquesta Sinfónica de La Habana después de una gira por Europa. Eso se hace fácil. Hacer un dúo es difícil en cualquier sitio porque hace falta mucha compenetración. Yo hay parejas que no me las imagino juntas. Por ejemplo, yo no me imagino a Sergio Dalma cantando a dúo con Kinafrica. ¿Verdad que no? Pues será porque tengas poca imaginación. Pues yo si quieres te hago de Kinafrica por el tamaño, más que nada. ¿Qué? Y tú haces de Sergio Dalma por la melena y ya está. Bueno, vale, pues hacemos la del bailar pegados, por ejemplo. Vale. A ver qué tal. Bailar pegados es bailar, bailar, igual que baila el mar, el mar, chocolatero. ¿No? ¿Ves cómo no? No. Si es que no. Que no, que no. Que eso no es lo mismo que eso lo cante Sergio Dalma que lo cante Kinafrica. El significado cambia dependiendo de quién cante la canción. Ah, claro, claro. Imaginaos, no es lo mismo que Julio Iglesias le cante a Isabel Preiler eso de Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. ¡Bua! ¡Bua! Claro. Pues no es lo mismo que eso se lo cante Julio Iglesias a Isabel Preiler a que se lo canten los de Fórum Filatélico a los inversores. La cosa cambia. Ah, vale, vale, vale. Tú lo que quieres decir es que no es lo mismo que un niño cante el día de su cumpleaños de un globo, dos globos, tres globos... A que eso lo cante la señora de la limpieza, por ejemplo, de un bar de carretera. Pues de eso yo... ¿No? Exactamente, exactamente. Pero incluso la forma de cantar también cambia el significado de las canciones. Claro, hombre, no es lo mismo cantar así... No tengo edad, no tengo edad para amarte... Que cantar así... No tengo edad, no tengo edad para amarte... Es que... La cosa cambia. A esa edad no estás para amarte. Estás para ir a misa y decir, Dios mío, ya que me has quitado la potencia, quítame la afición, por lo menos. ¿Qué vas a hacer a esa edad? Dios mío de mi vida. Mira, yo estoy pensando que si queremos hacer un dúo, lo primero que nos tenemos que poner es de acuerdo en las canciones que vamos a cantar. Hombre, yo creo que sí. Hombre, yo creo que ahora que todo el mundo está muy concienciado con el cambio climático, podíamos hacer canciones ecologistas, canciones de animales que son muy bonitas. ¿Ah, sí? Sí, mira, con un mi menor, ya verás. Uno, uno, con uno vale. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua. Se equivocaba, se equivocaba. Preciosa, ¿no? Bonita, ¿no? ¿Eso de quién es? De Alberti. Parece el himno de la arteriosclerosis, eso. Vamos a ver, ¿se equivocó la paloma, se equivocaba? Por ir al norte se fue al sur, se comía el agua, se bebía el trigo. ¿Se había fumado un porro la paloma o qué? ¿O tenía un virus en el GPS la paloma? ¿Eso es una canción bonita de animales? Bueno, pues a ver, una que tú te sepas. Listo. Hay mil canciones de animales populares bien bonitas que conoce todo el mundo. Mira. A que lo cantarán conmigo en cuanto arranque. ¿Qué te juegas? Porque la sabe todo el mundo. Mira. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste hervía, mas siempre sabrás que en tu vida... Muy bonita, muy bonita, pero si el gato está triste y azul, llévalo al veterinario, hombre. A ese gato le pasa algo, se ha tragado una espina o le aprieta el collar. Además, tú no sé, pero yo no he visto en mi vida un gato azul. O si es hidráulico, los hay amarillos y verdes también. Mira, una canción bonita, bonita de animales y que se sabe todo el mundo, la de la liebre. ¿Cuál es esa? De por el mar, corre la liebre. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! La otra, la de... Liebre, como el sol cuando amanece, yo soy liebre como el mar. Liebre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. No, si contigo, cuando menos lo esperas, salta la liebre. Escúchame una cosa, que pero... ¿Animales de esos, dices yo? De esos me sé mucho. Yo me sé la del pulpo, que es muy bonito, esa de... Pulpo de tamarindo, pulpo de tamarindo. Bien bonita que es esa también. Pero no es pulpo, es pulpa. ¿Y qué es lo mismo da que sea macho que sea hembra? Que es lo mismo da si el pulpo es a la gallega. Con cachelos da lo mismo pulpo que pulpa. No, no, mira, tenemos que hacer canciones con mensaje. Podíamos hacer canción protesta. Yo de joven hice canción protesta. Ya me acuerdo yo. Tú cantabas y la gente protestaba. Escúchame una cosa, ¿tú te crees que estás ahora en una edad para hacer canción protesta? Tú ahora estás para hacer canción próstata, pero no protesta. Bueno, pues canción próstata hacemos. ¿Pero cómo vamos a hacer canción protesta? A ver si se te va a venir el flequillo para la cara y vete. Canción protesta vamos a hacer ahora. Vamos a hacer canción protesta, hombre. Por favor. Hay que hacer algo alegre, porque esto es una... Noche es sensacional, alegre, sensacional. Vale, 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 me parece bien. Canciones del Tirol, que son bien bonitas las canciones del Tirol y bien alegres. ¿Te sabes alguna tú? Montones, mira. Arriba con el tiroli, roli, roli, abajo con el tiroli, rolero. Arriba con el tiroli, roli, roli, abajo con el tiroli, rolero. ¿Eso es una canción del Tirol? La propia letra lo dice, arriba con el tiroli, roli, abajo con el tiroli, rolero. Que no, hombre, que no. Cuando una canción quiere decir algo lo dice claramente. ¿Ah, sí? Aquella que ganó Eurovisión, que decía... Avanibí, Avanibé, Avanibí quiere decirte quiero amor, Avanibí quiere decirte quiero amor, más claro, agua. Vale, Avanibí quiere decirte quiero amor y Avanibé. ¿Qué quiere decir Avanibé? Porque Avanibí quiere decirte quiero amor, pero Avanibé, si te pones a traducir, tradúcelo todo. O sea, no se pueden empezar las cosas y dejarlas a medias. Eso es lo que me dice a mí mi mujer. ¿Qué te dice tu mujer? ¿Avanibí, Avanibé? Que si empiezo no la deje a medias. Qué gracioso. Y canciones alegres, y canciones de qué. Escúchame la cosa, escúchame la cosa. Podemos hacer algo romántico y ya casi que de despedida, porque llevamos aquí como no sé cuánto tiempo y todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Bueno, mira, pues ahí te doy la razón, algo romántico. Así por lo menos a las mujeres nos las ganamos, porque a las mujeres les gustan mucho las canciones románticas. Venga, venga, algo romántico. Qué tonto estás hoy. A ver, algo romántico, a ver. Me voy, pero te juro que mañana volveré más allá. Para, 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 para. ¿Eso es algo romántico? Pues claro. Pero si eso es un gatillazo. Hombre, se ve claramente un tío que está haciendo el amor, dice, me voy. Pero como ha sido muy rápido, dice, te juro que mañana volveré. No, hombre, no, hay que aguantar. Hasta que ella te diga eso de, porque estás que te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y no te has ido. Tú eres un marrano. Tú eres un marrano, porque yo estoy hablando de romanticismo y de despedida, y tú estás hablando de pornografía. Ahí le has dado, una canción pornográfica. Sí, hombre, la tele, una canción pornográfica. ¿Tú estás tonto? ¿Qué quieres? ¿Que nos renueve el contrato José Luis o qué? Un escándalo siempre viene bien, hombre. De todas formas, una canción pornográfica, pero suave. O sea, de tele. Que tú te tienes que saber muchas, que tú has estado los boyescaos. A ver si te vale esta. Yo te daré, te daré, niña hermosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé. Café. Ya está. ¿Qué? ¿Dónde está ahí lo porno? ¿Qué? Yo te daré una cosa que yo solo sé. Café, hombre, dice café. ¡Oh, eh! ¡Café! ¡Qué porno! O sea, ¿tú ves un paquete de Sainz Masa y te pones bruto o qué? Vamos a ver. Escúchame, tío. Escúchame una cosa. ¿Tú sabes lo que es una figura retórica? ¿Sabes lo que es una elipsis? ¿Una metáfora? Ya está. Te estoy diciendo que haga una canción porno para la tele. Yo te daré, te daré, niña hermosa, una cosa que yo solo sé. Digo café porque no voy a decir... Y por eso digo café. Ah, ya. O sea, que dices por no decir. Eso es. Vale, vale, vale. Entonces me sellé un montón de canciones porno. ¿Ah, sí? Esa que cantaba este, el Gesulín de Ubrique. Esa de... Toa, 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 te necesito, toa, toa. Claro. Y dice toa porque no va a decir café. No entiendes nada, tío. No entiendo. Déjalo para otro día. Va, hombre, venga. Vámonos ya. Por favor. ¡Bravo! ¡Bravo!